Miren señores, la pasada semana Duo Medio hizo una transmisión muy especial celebrando sus dos años ya como plataforma al servicio de la comunicación de la región y el país y por qué no del mundo. En ese sentido, todos los talentos que trabajamos en esta plataforma digital y el equipo técnico pues se trasladó hasta el Parque Cáceres y desde allí hicimos una transmisión histórica que aparte de nuestra plataforma también fue transmitida por Radio Ideal, por TN Canal 58, Televiaducto, Canal 3, Moca Visión, Canal 48 en los espacios de Moca por fuera y por dentro, la revista de la noche, este espacio de Certero, de Duo Actualidad y Yanilda Auténtica, así como en Radio Ideal a través de los biberones y a través también del programa de nuestro amigo Shono Santos y la hora de las 8 de la noche. Y también a Ramón Arturo Méndez, en Canal 58. Ni más ni menos. Y lo mejor de todo. Y lo mejor de todo. Del remeneo. Así es, así que gracias. El hombre de la Porsche. Gracias. El hombre de la Porsche. El hombre de la Porsche. De la Black. Black Porsche. Ay, ay, ay. Y gracias a todos los que nos apoyaron. En ese programa o esa transmisión especial, nosotros invitamos a varias personalidades que estuvieron acompañándonos allí. Pero hubo un gran ausente. Ese gran ausente fue el doctor Fulgencio Sánchez. Que hasta ese momento, bueno, pues, no sabíamos la razón de por qué había dejado de asistir a la invitación que personalmente confirmé dos veces. Ah, porque él estaba invitado. Sí, porque yo lo invité. O sea, no fue que nadie. Fui yo que hablé con él. En representación de Duomedio, quien invita a Fulgencio Sánchez es Alfonso de Los Ángeles. Y quien habla con él en tres ocasiones es Alfonso de Los Ángeles. Incluso él puso condiciones para asistir. Tengo entendido. Sí, te puedo decir las condiciones que puso. Vamos a ver. Lo primero es que él participaba si era un programa en vivo. Ese lo era. Ok. Y lo segundo es que participaba dejándolo para el final. Que él fuera el último entrevistado. Y se le dio esa posibilidad. Todo eso se le concedió. Pero me voy más lejos aún. Ese señor me dice a mí el miércoles, el día antes de la transmisión, que él puede ir al programa, que no hay ningún problema. Esa fue la última conversación que tuvimos, pero previa a esa hubo dos más. Que él puede ir al programa. Me reitera que si era en vivo le digo que sí. Que él puede ir al final del programa porque ese día tiene paciente y cuando salga de la clínica iría al programa. Ok. Y que él le gustaría también que Yanilda comprese participar. Yanilda estaba ahí. Y Yanilda estaba. Bueno, pues todo perfecto. El gran ausente de la noche, Fulgencio Sánchez, y yo de manera responsable le... Y usted estuvo ahí. Claro, claro. Inicio el proceso de una entrevista con una silla vacía simulando la participación del alcalde de San Víctor, Fulgencio Sánchez. Ese señor se atreve a llamar a uno de los socios de Duo Medio para decirle que Alfonso de Los Ángeles le habló mentira. Que Alfonso de Los Ángeles lo engañó. ¿Pero y por qué? Porque yo le había dicho a él que la transmisión era viernes y no jueves. Y que él fue el viernes, pero que ya todo había pasado. Él fue un día después. Un día después. Yo, que todo el que me conoce sabe que es un tipo extremadamente responsable y sobre todo de frente, lo llamé y le dije ¿Tú podrás decir lo que tú quieras? Pero tú muy bien sabes que tú y yo hablamos y te especifiqué la fecha, la hora y el día. Pero aparte de todo eso, mi estimado Sandy, se hizo una promoción bastante amplia de esa transmisión que iba a tener la plataforma Duo Medio. Debo buscar una acusación más diplomática. Con esto puedo decir a Fulgencio Sollánchez, alcalde de San Víctor, que este que está aquí nunca te había tocado ni con el pétalo de una rosa. Jamás. Yo ni para bien ni para amar, nunca como que había tomado el tema de Fulgencio para nada. Salvo alguna, una equi u otra ocasión, quizás llegué a mencionar a Fulgencio, pero nunca había mencionado a Fulgencio y escuchaba muchos comentarios en función de la forma de ser de Fulgencio. Yo hoy conocí el Fulgencio que la gente habla. El Fulgencio que la gente menciona, que yo pensaba que no. Yo decía, yo mismo decía, la gente como que exagera un poco, porque yo no creo que el doctor Fulgencio Sánchez sea así. Pero conmigo demostró, primero que es un irresponsable, es lo primero, que es un charlatán, dos. Y si tú primero es loco, yo soy más loco que tú. Para que tú tengas una idea. Tú podrás, tú podrás llamar a quien tú quieras y hablar un sinnúmero de pendejada, pero conmigo no. Porque yo, por la verdad, me voy, óyeme, hasta la parte final, en función de sustentar lo que estoy planteando. Yo hablo con la verdad. Te quedaba más elegante decir, señores, yo me confundí, yo le pido excusas. Señores, yo juraba que era viernes, tuve un laxus, pero estoy a la disposición de ustedes, cuando lo entiendan prudente, a venir a decir, que fui yo que te engañé y que te puse viernes para que tú quedaras mal siendo jueves. Charlatán. Porque eso es lo que tú eres. Y me acabo de enterar, porque no iba a tocar el tema, pero alguien me llamó y dijo, que tú habías hecho un comentario en función de que yo me iba a arrepentir de eso. Yo no sé por qué o de qué me puedo arrepentir. Porque te voy a decir algo. Ciertamente yo, aparte de ser comunicador y tener mi negocio personal, ciertamente trabajo para empresas y políticos, incluso de tu partido, que si tú crees que por ese lado es que tú vas a venir a hacer cualquier cosa, mira, me tienes sin cuidado. ¿Tú sabes por qué? Porque yo precisamente estoy en el pluriempleo. y hago un sinnúmero de actividades para no tener que comerle mierda a gente como tú. Para que tenga una idea. Entonces vuelvo y te reitero, si tú privas loco, yo soy más loco que tú. Te chocaste con la piedra que no debiste chocarte. Porque yo si no es verdad que no te tengo miedo, ni me importa decir la cosa en este escenario de certero o en el escenario que tenga que decirlo. Para decir que tú eres un hablador, un charlatán y un mentiroso. Equivócate con Alfonso de los Ángeles para que tenga una idea. Todos los hombres no somos iguales. Así que si tú quieres que te repiten, si tú no quieres que la gente cree supuestamente las fábulas y las cosas que crean porque tú te crees que tú eres el todopoderoso, te equivócate. Pisa tierra, sema humilde, sema decente que te van a salir mejor las cosas. Es una humilde recomendación. Y al margen de tu prepotencia, de tu arrogancia, este espacio certero y una silla que podemos poner ahí en el centro está a tu disposición. Porque yo no soy igual que tú. Este espacio está abierto. Y si tú quieres venir aquí a exponer tus ideas, tus criterios y tu posición en función de lo que yo estoy hablando, yo soy el primero que te abro la puerta. Porque te reitero, no soy igual que tú. Pero para la próxima, mide bien tus palabras y antes de ponerte a hablar plumeburro y tripa de jigüero, analiza lo que vas a decir. Responsablemente lo digo. Vamos al corte y seguimos con mucho más en Certero por Duomedio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!